Nació en Lomas de Zamora y fiel al barrio, es fanático de los Andes. Fue profesor de tenis y estudió comunicación social. La vocación comenzó a los 5 años, pero la fama le llegó a C20, cuando arribó a la televisión. Después nos dirá si valió la pena. Un gran showman que se luce tanto en el teatro como en los programas de Tinelli. Son notables sus imitaciones de Macri, Cristina y hasta se ganó la vida imitando a Polino. Es el señor Jorge Martín Bossi. ¡Fuerte la famosa! ¡Hola Martín querido de mi corazón! Marcelo, se ganó la vida haciendo de Polino. Yo tengo unas historias. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Esto, más que una entrevista, van a entrar mis abogados. Esto es un reclamo. Ahora está de moda. Hola, Fátima, yo quiero mi parte. Es que yo te tengo que dar... Bueno, me he comprado mi casita, la verdad que gracias. Yo te tengo que dar... El comedor te lo tengo que dar... Bueno, siempre le cuento. Primero, hola, gracias por invitarme. No, es verdad, no somos amigos. Sería falloso decir, somos amigos. No somos amigos, pero cuando nos vemos, nos comportamos como tales. Nos reímos y nos contamos cosas por ahí, hasta privadas, Diego. Sí, yo sé que hay cosas que no te gustan. Bueno, no te gusta hablar de vos, que te digan cosas lindas, nada. Pero digo, yo tengo, insisto, porque el público se renueva, un gran agradecimiento. Yo no me olvido de nada en la vida. Soy bastante rencoroso, cosa que no estoy orgulloso de serlo, pero también soy muy agradecido. Y en un momento que yo me quedé sin trabajo, porque la historia fue así. Yo trabajaba en Vale la Pena y yo hacía cantantes, todos cantantes. Y 58, el programa terminó a las 3, me la grababan en 14 y 58, gracias a la posibilidad que me dio Eduardo Busny, que soy un eterno agradecido de él. Pero claro, a mí un día se me acabaron los cantantes. Y Claudio Villaruel dijo, bueno, pero no puede estar, seguir estando este pibe acá en el programa, aunque es bueno. Y sale, sale, Eduardo dice, pero tenés que hacer personajes de piso, que te puedas quedar en el piso del programa y que no tengas que andar cantando, porque la canción duraba 3 minutos y yo no sabía ni estandopear. Y hacemos así, y estaba Zap. Año 2002. Año 2002, claro. Es donde yo debuté en televisión. Y me dice, Eduardo, vos te pareces a Zapolino, a ver, vení. Y me llevan a maquillaje, me peinan el pelo, nosotros tenemos un corte de cara flaco, yo tenía el pelo largo como lo tenías vos, me peinan para el costado, me ponen unos anteojos negros. Yo fui el primer vlogger, viste. El primer vlogger con mambrú. Y me ponen, y te juro, me caracterizo, empiezo a hacer tus gestos, que eran muy característicos en ese momento, Zap era todo un estilo. Y me dice, hacía Zapolino. Y subí a ver a Claudio Vicerruel, y se trajimos a Zapolino, para valer la pena, porque Martín no va a estar más. A ver, tráemelo. Y cuando me ve, a dos metros, hola Marcelo, me dice, no lo puedo creer. Y yo empiezo a hablar y el tipo me dice, la puta que los parió. Y ahí me quedé, empecé a hacer a Polino, en el piso, hacían las novelas de Polino, me insertaban en el Resistiré, y en una novela, y yo actuaba con Echarri, todo vestido de negro, como vestías. Y nada, yo hacía, era terrible. Y después, bueno, empecé a imitar a Echarri, empecé a utilizar ese formato de estar en el piso con programas propios. Y me acuerdo que un día me dicen, va a venir Marcelo Polino. Yo dije, este tipo, aparte con lo bravo que supuestamente eras, tenías un personaje, uh, Polino, Polino. Y estabas en maquillaje, y me abrazaste, me dijiste, gracias por homenajearme. Y yo dije, este tipo, no me lo voy a olvidar nunca. Y bueno, acá está. No, y el agradecimiento va a ser eterno. Para ir, perdón. Y llegué y te decía algo más patético, porque yo hacía shows, hacía show de eventos, de eventos sociales. Vale, entonces me contrataban y yo hacía Fito Páez, Calamaro, hacía un show. Pero también me contrataban para animar de Polino. Los cumpleaños de Polino. Te debo una casa, boludo. Ah, por favor. Cumpleaños de 15, salí a animar de Polino, porque claro, si querían ver el pibe y vale la pena, que hacía Polino. Ahora, qué poder observación que tenés, no en el caso mío, salgamos de mí ya, pero vos le sacás a la gente como la esencia, porque digo, más allá de la máscara. Sí, bueno, fue un, en realidad, es para hablarlo muy profundamente el tema de cómo uno mira al mundo. Yo creo que uno se va modificando, creo que vos cuando arrancaste por ahí no tenías la capacidad de hacer este tipo de charlas. Por ahí no van a ser tan profundas o no tenías el poder vos de observación para preguntar. Bueno, uno va evolucionando. Yo arranqué copiando. Copiando es imitando, imitando lo que veía. Después uno empieza a, que la gente empieza a ver los personajes a través tuyo. Y ahí empiezas a entrar en un tema de actuación. Claro. Ya no es Polino, es el Polino que hay en mí. Claro. ¿Cuál es lo que lo mueve a Polino, el Polino de Zap? Polino de Zap, estoy hablando del Polino de Zap. Lo movía al conflicto, pinchabas para que se arme quilombo. Sí. Actuabas. Bueno, yo, el Polino que hay en mí, bueno, lo expreso. ¿Qué Charlie García hay en mí? ¿Me entendés? ¿Qué le puedo prestar a Charlie García? Messi es tímido. ¿Qué tiene timidez ahí en mí? Y ahí empiezas a entrar en una zona de actuación. Y después ya te das cuenta que... ¿Con Messi que no le gustó lo que hiciste, lo que habías hecho en España? No me acuerdo yo. Ya no me acuerdo. No creo que le haya gustado, pobre. Igual yo, imagínate, yo lo amo después, aparte de las alegrías que nos dio. No creo que le haya gustado mucho. Fui el primero, aparte, en el año 2014, que lo hizo. Ahora está todo el mundo, a ver qué haces, cómo anda. Pero el principio fue... No sé, nunca lo crucé, igual. Imagínate que con las cosas importantes que tiene, no va a estar ocupado en si le gusta o no le gusta lo que yo hago. Pero bueno, lo amo profundamente. Pero después descubrís, Marcelo, que es otra etapa que no necesitas parecerte. Y ahí empezás un camino eterno, que es el más lindo, que es dejar de parecerte para empezar a ser. Porque hubo un día, hace mucho tiempo, que me di cuenta, me aplaudían por no ser yo. Y yo, me decía, che, cada vez que veo a Polino me acuerdo de vos. Es terrible eso. Al margen del respeto, que le puedo tener a Polino o a Freddie Mercury, cada vez que veo a Calamaro. Y ahí empezás a decir, si quiero ser recordado, si quiero tener una carrera más próspera, tengo que dejar de parecerme. Y ahí empecé un caminito del ser, a sacarme las máscaras y empezar a opinar de lo que veo del mundo con mi cara. ¿Cómo estás viendo el mundo? ¿Cómo estás viendo el top país? ¿Cómo mirarla tenés? Yo, hay algo que se llama la neofobia. Que es la fobia a lo nuevo. No, a mí, voy a decirte algo tremendo, que lo dije el otro día delante de mi vieja. Y me dijo, no digas más eso, la gente va a decir que estás loco. No, te lo digo vos porque tengo confianza. A mí no me copa esta fiesta, que es el mundo. No me copa. No me copa. No es lo que soñé. Cuando yo salí del barrio de Lomas, yo pensé que la evolución iba a ir hacia un lado. Yo amo la vida. Quiero seguir viviendo hasta los 2000 años. Porque para mí, mi vida es una fiesta. Estoy bien rodeado. Aprovecho, confío en Dios. A mí Dios me regaló muchísimas cosas lindas. Pero el día que me toque irme, lo voy a hacer con mucha alegría también. Porque, digo, ya vi lo que tenía que ver. O sea, primero me generó una gran curiosidad el no ser. ¿Qué pasa cuando no sos? Y después, la verdad que es cuando te sacan de una fiesta que no está buena. ¿Hacia dónde va esto? No me copa. Y estoy hablando de, que es uno de los planteos que hago en el show nuevo que voy a hacer, que es, nos han quitado cosas que no nos dimos cuenta, pero estaban buenas. Había que cambiar lo que estaba mal, lo que estaba bien no había que cambiarlo. Y ahí hay planteos, por ejemplo, y te lo hago vos. Un día nos dimos cuenta, nos robaron la melodía. Hablemos de la música. Nos sacaron las armonías y la melodía. Quedó el tucutucu. Abarataron, no sé. Te dan menos y te cobran más. Nos sacaron las películas románticas. No hay más películas románticas. Hay muy pocas. Es todo muy violento. Aulander, vikingo, los zombies, los narcos. Nos sacaron hasta la ensaladera, digo yo. No hay más ensaladera. Te la sirven en un plato playo, la ensalada. El tema es darte cada vez menos y cobrarte cada vez más. Y siempre digo que todo arrancó con el chocolate aireado. ¿Por qué? Porque te cobraban más caro y te vendían aire. O sea, es un gran negocio todo esto. Entonces digo, es muy perverso lo que está pasando. Viste que ahora, por ejemplo, estoy buscando departamento para comprarme y no hay más cocina. La cocina, chupala. Pero boludo, te dicen, pero es verdad. Está en el living. Y vos decís, pero ¿cómo está más caro esto? Que no tiene cocina que el que tiene cocina. Me dice, está integrada. Claro. O sea, mañana va a estar el baño integrado. Está en el medio del living, en el inodoro, sacudiendo los panqueques, viendo TN. O sea, es un verso. Digo, bueno, nada. El mundo se tornó en eso, viste. Te sacan y te cobran cada vez más. Y la comunicación también. Nosotros no somos la generación del Instagram, del Twitter. Que repite que en nuestra época, nuestra generación de periodistas salíamos a buscar la información. La vivíamos desde otro lugar también. Sí, en realidad. No quiero ponerme en todo tiempo pasado fue mejor. No. No es así. Porque hay cosas buenas que están pasando. Pero el tema de la comunicación, bueno, es todo. Hemos reemplazado el café, la charla, la salida en conjunto, el asado. Lo hemos reemplazado por las redes. Están buenas, sí. Tienen cosas positivas, sí. También creo que esta es una tentación para sacar lo peor del ser humano, que es el ego. El ego, el narcisismo primario y el ego que hay en el Instagram, es terrible. Ojalá tú hicimos la vida que tenemos en el Instagram. Sí. Yo digo, yo tengo una cosa que se llama el consumo irónico. El consumo irónico, le explico a la gente, es consumir no por admiración. Por ironía, porque me da tanta bronca que quiero verlo. Claro. Mi 50% de seguidores es irónico. Sigo gente que digo, no, no puedo creer, los odio, pero esto es genial. Pero hay gente que los veranos duran 12 meses, Polino. Están en bolas. Dicen, no hay un invierno acá. Y con el filtro, y están con la luz, y con la foto. Y yo digo, cuando a mí me dicen, no tenés tantos seguidores. Y digo, pero no tengo condiciones para ser una estrella en Instagram. Mirá, no tengo abdominales marcadas, no tengo tatuajes, no tengo hijos rubios, no tengo, no como ensalada, no tomo mate. Viste que la foto con el mate, que justo estás tomando mate y te agarras. No tengo mascota, no voy a ver a Lali, ni a ti, ni al teatro. No me saco foto con Nico Bosque y Jimmy Acardi. ¿Cómo voy a ser exitoso? Mirá que no quiero a Nico. ¿Cómo voy a ser exitoso en Instagram? No tengo chance. No soy fitness. Bueno, haciendo unos buenos vivos, mirá, tendrías millones de seguidores. Sí, sí, sí. Haciendo una reflexión semanal. Sí, lo haría. Aparte, para... Aparte es un negocio también. Es un gran negocio. Y yo comunico por Instagram, no digo que no. Pero es una ironía, pero digo, es un mundo fitness feliz. El otro día hablé con un cirujano. Y yo estoy de acuerdo que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero es muy terrible porque me dice que los chicos o las chicas van con las fotos del filtro de ellos mismos y quieren parecerse al filtro. El propio filtro. Es muy grave. Claro. Cuando en realidad creo que el Instagram en realidad no es filtro de la imagen. Ponemos el filtro de nuestra vida. Viste que todos llenan teatros, todo les va bien, todos son flacos, todos tienen novia linda. Todos van al Caribe. Es peligroso porque esto genera una gran soledad y una gran angustia. Y el negocio es que estemos solos y angustiados para que consumamos. Porque si somos felices, no consumimos. Por eso nos sacan la risa, la comedia y las armonías. Digo, para cerrar el concepto. Bien. ¿Y tu soledad cómo es? Bravísima. ¿Ah, brava? Sí. Me reconcilié mucho con la posibilidad de estar conmigo. Transformé una fiesta de mi soledad, pero me costó mucho con los años. Yo era un tipo muy ruidoso. Hacía mucho ruido para no estar solo. De hecho me vinculaba con el amor. Utilizaba, algunos utilizan las drogas, otros el alcohol, otros el juego, el cigarrillo. Para irse, ¿no? Yo usaba los amores. Viste, amores conflictivos. Entonces por ahí estaba dos, tres años en pareja. Encerrado en los baños mandando mensajes. Me querés, no me querés, todas esas cosas. ¿Pero sos de meter gente en tu casa, todo? No, 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 yo no conviví nunca. Pero digo, viste, esta cosa de mentira, estoy en el boliche, no, mentira. ¿Dónde estás? Ah, ok. No estoy con Polino, es mentira, estoy acá leyendo la Biblia. Pero si te estoy escuchando con Polino, no, no soy yo. Yo era un tipo que le huía un poquito a la cosa. Buscaba excusas para irme, para no estar conmigo. Después con los años, cuando llegué a los cuarenta y los pasé, empecé a descubrir que en el silencio, en Dios, empezó a estar. Aparte, nada, la fama es... ¿Nombraste un par de veces a Dios? ¿Siempre fuiste muy creyente? Sí, sí. Pero no creo en la iglesia y todo eso. En la institución, no, no. No, no, las religiones para mí dividen, no armonizan. Creo en mi Dios, en el que yo pude construir. Padre de Dios, padre de todo. No, mi padre. Siempre digo que cuando me hacían rezar el Padre Nuestro, lo rezo, obviamente, pero yo digo, en realidad, no necesito intermediarios para hablar con mi papá, que es Dios. No necesito nada, ninguna religión. Yo hablo directamente y me hace caso. Me da bola, me ayuda, me enseña. Pero bueno, me he reconciliado con la posibilidad del silencio, sobre todo después de ser un pibe de Loma de Zamora, que salió con mucha hambre y llega la fama, eso que es tan confuso, ¿no? Cabral decía que la fama es un bullicio momentáneo. Y bueno, cuando pasa y lo normalizás, que te saliden en la calle y que tres o cuatro personas te digan qué lindo es lo que haces y que dos o tres chicas te digan que sos lindo, cuando vos tenés un espejo enorme y sabés que no están así, empezás a entender que, bueno, la cosa viene por otro lado. Que nadie te va a salvar por ser conocido, tener más seguidores o por tener rating. La salvación viene por otro lado. De la afuera, te veo como bastante estable. O sea, no fuiste la figura que creció y no dio más bola. O sea, para la afuera, para la comunicación, siempre fuiste amoroso, digo. Sí, porque en realidad yo salvé a los demás de mi infierno. Bueno, sí, ¿qué infierno? Nada, no te puedo contar nada especial, porque no es que un día me quise ir a la montaña, o un día me tomé de tres termidor. Nada pasó de eso, mi infierno interno. De no estar en los lugares que estaba. No estar presente. Siempre fui muy amable porque entendí este negocio. Yo, por ejemplo, no puedo no ser amable con vos o con gente que ayude a construir mi carrera. Digo, vos me decís, no exagere, no. Vos me estás dando un espacio. Me dieron siempre un espacio. Vos de tus programas, de tu radio, todos los periodistas, para que yo construya lo mío. Hago una evolución, yo te lleno el contenido, hacemos una linda nota. Eso para mí es ley. Pero después los infiernos los he vivido. No es fácil. El éxito te deja en bolas, te deja solo también. Y ahí es donde tenés que reconciliarte. ¿Terapia, psicoanálisis? Arranqué con el hijo de Freud. Ah, directamente. Sí. Freud murió y arranqué yo. Sí, hice mucha terapia. Y bueno, nada, la verdad que la piloteo bastante bien. No creo nada de esto. Ya no necesito, nunca lo necesité ni tapas de revista, ni ir a los eventos, ni que me digan que soy lindo, ni que me den premios. Creo que me fui en ese sentido transformando mucho más a artista. Estoy más al servicio del otro. Y lo único que quiero es hacer bien y punto aparte. Si es posible que se me nombre poco. Se te nombre mucho y para bien, por suerte. Bueno, bueno, sí, pero ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y no de fóbico, de estrella fóbica. Digo de realmente. Bueno, tenés como esa cosa de vivo. Viste que siempre queremos saber si estás de novio, con quién andás, qué pasó, dónde fuiste o no. Pero Marce, te digo, es como Forrest Gump. ¿Viste que él corría? Sí. ¿Y por qué corre? Es un idealista. Corría porque corría. Esta cosa de vivo, te juro, Marcelo, te lo juro por Dios, cero. No quise construir eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo hace 20 años que me manejo libremente con mis parejas. El tema que a mí no me montan, no me andan persiguiendo. Pero yo no me escondo de nada. El tema que no voy a ver, no voy a ver, ¿cómo se llama? Casado con hijos, de la mano con mi novia. No hago eso. O sea, separás. O sea, tenés como una vida muy privada. Marcelo, vas a la puerta de mi casa, te doy la dirección, te hacés un picnic. ¿Qué es que escondido? Vas a... Ando con... Yo fui a comer a Libertador, un sushi con una chica. Digo, no pasa nada. Claro. No, porque está todo ese mito de que vos sí no quieres mostrar... El mito es que los periodistas no hacen buenas investigaciones. Y aparte también me han cuidado. Como saben que yo soy un tipo de reservado, no me venden. Pero tampoco hago nada malo. Lo único que hago es amar. Claro. Querer. Digo, compartir. Pero también decidí que... A mí, a veces mis amigos, no voy a dar los nombres, algunos productores dicen... Si vos hubieras contado el 30% de los romances que tuviste, estaríamos llenando más teatro. Y le digo, pues esa es la idea, es obvio. Podría haber hecho mucha más prensa, porque he tenido relaciones que no se supieron, muy mediáticas. Ah, mirá. Que me hubieran ganado... Tú no me dejaste. Que me hubieran ganado ocho tapas de revistas que nunca tuve. Yo no salí. En la etapa de perfil salió un día que decía, el enemigo de los capos, Jimmy, estaba Cristina. Ah, mirá. Y mi cara vestido de Cristina. Dije, ay, Dios mío. Tú eres el lío con Cristina, ¿no? No, no, no. Ah, un día llamó, ya lo conté 20 veces, porque yo usaba tacos. No importa, pero digo, de perfil, y después salí... No, no, no. No, ni paparazzi, ni Ventura me puso en paparazzi. Dios mío. Caras y gente menos, ¿no? Porque nunca tuve un romance relevante. Pero si hubiera contado, pero decidí que no. Mirá que tenía el oído diciéndome, dale, entregate un poco con este noviazgo que... Bueno, pero, ¿y del otro lado la chica no te exige? Martín, ¿qué me estás escondiendo? No, no. ¿No te han pasado? No, al contrario. Yo he tenido, por ejemplo... Tengo cuatro años con una contadora en pareja. Ah, mirá. Muchos años he estado en pareja. Yo creo que he estado más en pareja mediante ese... He trabajado en el medio. En estos 20 años he estado más en pareja que soltero. El tema que no lo compartí con mis compañeros de laburo. Contadores me decían, ni se te ocurra. Ah, mirá. Ni se te ocurra. Yo agradecí un premio. Bueno, agradezco a Dalma, a Janina. A Jana nunca. ¿Me entendés? Y después tuve otra novia que atendía un shopping. Y ella caminaba conmigo. Se fue un día a Madrid. Yo hice una gira por y todos. Y ella decía que era mi asistente. Ah, mirá. Sí, pero por una decisión de ella. Y estuvo buenísimo. ¿Y hubo alguna que se quiso medio como colgar? ¿Que salió? No, pero me quería hacer la novia de vos. Y uno reclama. ¿Qué pasa? Decís que estás soltero en la cosa. Pero siempre fui claro. Yo digo, no mezclo porque me deserotiza. Ok. Me deserotiza... Porque aparte hay muchos que van por ese camino. Y yo estudié mucho teatro como para llenar, para que me vengan a ver. A ver, a Darín nadie le dice, che, fui a ver 1985 porque tenés una esposa hermosa. Bueno. Nadie. Che, Luciano Castro, te voy a ver al teatro porque me encanta lo que hacés con Flor Viña. No. Lo van a ver a Luciano Castro ahora, Natali Pérez, porque la obra está buena. Y a mí, la verdad que siempre me gané el mango por lo que hago o lo que no hago. Nunca lo haré. Si me ves en la etapa de una revista, es porque cometí un error. Un error. Algo pasó raro. Escuchame, siempre hablas de tu mamá. ¿Tu mamá no pide nieto? Viste que las madres siempre llegan un momento que quieren el nieto. La primera madre deconstruida es mi mamá. Ah, sí. Es todo lo que... O sea, todos los consejos. La he visto, me encanta, la veía en el canal un montón de veces. Psiquiátrica totalmente. No, yo diría... No, no, por eso digo, psiquiátrica en el sentido, ella no está más allá del animal. Ella es Charlie García de los 2000. Claro. Ella, el otro día me lo dijo, Martín, no tengas hijos, ¿eh? Ah. Coma. Y dice, ustedes son los más importantes, yo sin ustedes no puedo respirar. Pero si me das a elegir, no los hubiera tenido. Ah, ¿qué? No, muchos años de mi juventud, no, por favor. No, 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 es genial. ¿No? Ojo, tengo un nieto y se muere. Sí, sí, sí. Pero no, no, no. Yo me imaginaba cómo están pegadas y... Cero. Cero. Mirá. Mi mamá igual no fue así. Mi mamá era su marido Jorge, el changuito, lo nena en el supermercado, vacaciona a Santa Teresita, Martincito cuando sentas cabeza, acá hay que casarse, acá me tenés que dar un nieto. Pero después de la vida le empezó a mostrar algunas cositas de ella cuando enviudó que dijo, está buena la libertad. Y bueno, me aconseja. Me dice, no, si mañana, a ver, te enamorás y llega, bueno, pero no. ¿Y un hijo solo tendrías? ¿Un vientre subrogado, por ejemplo? Mirá, te voy a decir algo. Yo soy, realmente me he reconstruido. Decir que estoy deconstruido, no, porque es una falta de respeto, porque estoy en proceso. Me he reconstruido algunos conceptos. Yo en algunas cosas soy muy libre y muy no clásico. Acá, con la paternidad, si bien respeto todo tipo de paternidades, porque la paternidad es un acto de amor en conjunto, acá sí, si me llevan a esa aventura, me tiene que llevar un amor grande. Ah, mirá. Ok. O sea, que una persona me enamore tanto que me lleve a ese desafío tan loco que es tener un hijo. Y aparte voy a decir algo. Yo hoy estoy descubriendo, porque mis amigos son padres, revaloricé a mi madre y a mi padre, porque, puta, qué trabajo hicieron conmigo. Digo, Dios santo y la Virgen, yo estuve en sus manos. Pero traer un hijo a este mundo, hoy es complicado. Yo no creo poder regalarle el mundo que yo quiero. Digo, insisto, si me enamoro y voy, voy. Pero, digo, es un mundo muy jodido como para regalarle semejante locura. Entonces, digo, si viene, viene, pero si no, mejor, porque es una fiesta que está difícil. Martín, hiciste buenos amigos en el ambiente, en el medio. Sí. Me viene Fede Jope como un hermano, te veo a la Borges, digo... Fede no es mi amigo, es mi hermano. Claro, son familia. Ah, sí, son de esas personas que... Yo perdí muchos familiares esenciales en la foto de Navidad. Y Fede fue un regalo, como una compensación. Digo, bueno, acá te voy a mandar a Jope porque has perdido tíos, primos, padres, abuelos. Y me lo dieron a Jope y a Macarena. Macarena Rinaldi, que es como mi hermana. Pero después tengo grandes amigos. Sería medio odioso nombrarlos, pero te puedo nombrar algunos, me van a quedar otros en el tintero. Lo quiero mucho a Carna, lo quiero mucho a Larry, al Gordo Larry, a Fernando Ramírez, a Seba Almada, al Turco Nahín, a Campi, a Freddy. O sea, esa camada de John Marte que sacaste amigos. Bueno, Diego Torres lo quiero mucho, tenemos una relación amistosa. Lucho Pereira. Graciela Borges tampoco la pondría como una amiga. Graciela fue un regalo también, que creo que me merecía un amor como el de Graciela. Cuando nosotros arrancamos con Graciela a vernos, le dije, mira, Graciela, acá podemos mandarnos una cagada. Es meter la carne acá. Que es una mujer hermosa. A cualquier edad, a cualquier momento de su vida, es lo más. Y fuimos inteligentes. Me dijo, mira, te digo una cosa. Me dice, no tenés pinta de tanta claridad y tanta inteligencia, pero acá dijiste algo coherente. Y fuimos por un lugar, fuimos por un lugar de amor eterno, que es el del alma. Te adora, te adora. Sí, pero amo a María Jesús, amo a Juan Cruz, amo su mundo, sus historias. Y me ha enseñado tanto. Así que ella no es mi amiga. A veces es mi amiga, a veces mi hija, a veces mi madre, a veces mi sobrina, yo soy el sobrino. Como que tenemos... Parienta al fe. Ella dice, yo soy una niñita de 14 años, el que envejece sos vos. Estamos disfrutando del gran Martín Bossi. Tenemos las noticias. Hemos hablado en media hora. Marcelo, se nos va. Se nos va. Ya regresamos con el gran Martín Bossi. Hablando del gran Martín Bossi, una tarde, este sábado, acá la gente es agradecida. Pueden mandar los mensajitos al Twitter, que es arroba radiomitre, y al Instagram, que es radiomitre. Siempre con buena onda, acá, si no los borramos. Acá no es democrático. Esto no es democrático. Yo le tengo un terror, viste. Hola, soy Carlos de Berazategui, y quiero decirle a Martín que es un forro. No, 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 sacame eso. Le tengo miedo a eso, algún día va a pasar. No, Martín, pero generalmente en la radio el que habla... Chequean, ¿no? No te expone, pero en las redes sociales... Acá se borra todo. Acá malo no va a haber... Yo siempre tengo la duda, es que sale al aire. ¿Lo chequean antes si es algo bueno o malo? A veces sí, a veces no. Hola, Marcelo, qué periodista de mierda. Dice que sí, la productora levanta la mano, que ella es la encargada de chequear. Yo le tengo un terror a esa cosa. ¿Estás a tensión cuando te comentan algo en las redes sociales? ¿Te amargas, bloqueas, puteas? ¿Qué actitud tomás? Es muy fuerte. Yo trato, por ejemplo, en Twitter, no sé abrir Twitter, tengo un millón trescientos mil seguidores. No sé cómo. Es capital, no es un dinero, un dinero se ha aprovechado ahí. Sí, pero me lo manejan poquito y ni miro. Hay puertas que no hay que abrir. Claro. No hay que darle lugar a los odiadores, viste. Aparte, el odiador de redes es un odiador insatisfecho porque nunca acaba. El odiador, por ejemplo, de la cancha, el que putea al árbitro. Viste que yo, por la cultura del fútbol, había unos tipos que iban a la cancha y decían, ¡Moyanino, a la cancha de tu madre! ¡Ocho! Esos tipos se descargaban. Claro, la grabana. Pero llegaban a la casa y se relajaban. Mi amor, dame de comer. El odiador de los semáforos. ¿Por dónde va la cancha de tu madre? ¿Por qué no mirás? Esos tipos se descargan. El odiador de redes es un odiador no calificado porque nunca tiene nada. Es eso, es anónimo. Yo creo que habría que darle pantallas para que dejen de odiar. Si a un odiador le das un poquito de... Dale, grita, vení, vamos a la calle. Yo te bloqueo al minuto. Yo bloqueo. Viste que mi tweet o mis redes democráticas son... Yo no te puedo permitir en mi casa que me vengas a insultar. ¿Sabés que hago experimentos yo con los seguidores? Entonces, esto no está bueno decirlo, pero lo voy a decir. Yo, por ejemplo... No, es terrible. Yo a veces, por ejemplo, pongo contenido serio y me cambio el corte de pelo. O me pongo algo que se llama el elemento discordante en redes. El elemento discordante es algo que pasa atrás. La gente que me comenta la imagen y no sé qué se entra en el contenido, la borro. Es un público que a mí no me interesa. Mirá el flequillo cómo lo tenés. Y por eso estoy hablando del miedo a la muerte. Claro. Esa persona no me sirve en las redes. ¡Fuera! Claro, claro. ¡Ey, mirá el flequillo! ¡Mirá la pulsera! Y estoy hablando por ahí. Claro. ¿Algo interesante la borro? Así filtro el público. Quiero poca gente, pero... Pero... Está horrible. El tipo era... Soy el romay de las redes. Dios mío. Tengo unos nombres de algunos famosos para que me hagas unas definiciones. Si tenés... Si no decís paso... No, no. Si ya paso es un conflicto. Esa voluntad. Bueno. Bueno, arrancamos con Tinelli, que bueno... Marcelo, Tinelli, básicamente, a una persona que me dio trabajo, nunca voy a hablar mal de él. No tengo motivos para hablar mal de él. Es alguien que respeto mucho. Es muy difícil ser una figura en este país. Creo que es una etapa donde él tiene que reinventarse como nos reinventamos todo. Pero, ¿qué le vas a decir a un tipo que 30 años fue lo más importante tipo que cambió a la televisión? Es verdad. Aplaudilo, cuídalo. ¿Crees que el tema del deporte, de haberse metido en el fútbol, la política, eso puede haber jugado un rol? Yo no soy quien para opinar de la vida de él, pero me animaría a decir, porque sé que si lo escucha va a ser... que yo a ningún amigo mío, alguien que quiera, o que quiera el bien para él, le deseo meterse en política. Claro. En política primero. Y en fútbol, también. Claro. Que es más o menos lo mismo. El hincha es bravo. Yo por ahí... No, no por el hincha. No, pero digo por el comentario... El hincha es lo más sano que hay. El tema es la política. Todo lo que tenga que ver con la política, yo a gente que quiero le diría, no te metas ahí, dividí gente, le das permiso a los odiadores que tengan un blanco. Divertí a la gente, entretene a la gente que es lo que más sabés hacer. O administra un canal, de última. Pero bueno, eso le deseo a Marcelo. ¿Suar? Y a Adrián Suar, si me está escuchando, me darían para ser... Es el padrino de este programa. Escúchame, me daría ganas de hacer 500 chistes, haría. Que me pague la plata que me debe, el peor actor del siglo, que es cosas que le digo a él. No, pero es un regalo que me dio, creo que es el último amigo que he tenido, que me ha dado la vida. A Adrián, que nos hicimos amigos hace 5 años, y la verdad, te soy honesto, no hablamos muy en serio con él, nos decimos de todo. ¿Pero se frecuentan fuera del trabajo? Mucho, por eso somos amigos. Somos amigos. Lo quiero mucho, lo respeto mucho. Me sorprende que alguien tan grande sea tan humilde, que sea tan generoso y que tenga tanto sentido del humor y de la vida. Le tengo un gran respeto. Real, real. Esto que no lo escuche él, porque va a decir, Martincito, escuchame una cosa, vos querés que te dé un protagónico. Él siempre jode conmigo. Pero lo quiero mucho. Adrián es alguien soñado. ¿Mirta Legram? Mirta, bueno, yo desde muy chiquito mi abuela se paraba a mi casa para ver a Mirta Legram. Imagínate lo lejos que me quedaba estar cerca de Mirta. Tengo la anécdota más tremenda con Mirta Legram. Yo quiero mucho a la familia de ella, la quiero mucho a Juan, a ella la quiero mucho. El primer día que fui a Mirta, los hijos de una gran, de mis compañeros de video match, los que quiero, al mar, el turco en ahí, gente jodida, el gordolar y carna, gente muy difícil. Me dicen, escuchame una cosa. Vení, vení Martín Bossi, vení. El turco me dice, escuchame una cosa. O sea, vos sabés lo que pasa acá, ¿no? Y viene el alma y me dice, escuchame Martín Bossi, está. Me dice, cuidado que acá no la mires a los ojos. ¿Cómo? No la mires a los ojos. ¿Cómo no la mires a los ojos? No. Si la mires a los ojos se arma quilombo. ¿No te lo contaron? No. ¿Cómo no la puedo mirar a los ojos? No la mires a los ojos, boludo. Ella te va a tentar a que la mire. Mirá por otro lado porque te rajan, ¿eh? Es como Luis Miguel. Uy, qué incomodidad la puta madre. Hago un musical de Julio Iglesias. Obviamente no la mires y me sienta al lado de ella. O sea, ¿cómo te vas, chiquito? Quédate en ella. Yo miraba para el otro lado. No, 29, digo. ¿Estás cómodo de estar acá? Sí, sí, estoy cómodo. Y a los 10 minutos me dice, ¿vos tenés un problema que no me mirás a los ojos? Le digo, no, no la voy a mirar, Mirta. ¿Qué quiere usted? Ya sé todo, le digo. Y los pibes siempre nos imparaban, Mirta. Te vamos a explicar. Unos hijos de... Sí, no sé lo mal que la pasé. No, pero tengo los mejores momentos con ella. La verdad que la respeto. Y soy otra persona que hay que valorarla mucho. Una gran estrella en nuestro país. En este país tan difícil ser una estrella. Yo le tengo muy agradecido todo el espacio que me dio siempre en su programa. Bien. ¿Y de Cristina qué mirada tenés? Más allá de la invitación que hiciste. Paso. Paso. Ahí sí paso. Ok. Todo lo que sea político paso porque... Paso. Ok. Es medio sano. Está bien. ¿Susana? Es un sol de persona. Una mujer que está más allá de todo. Creo que de las mujeres más inteligentes que me he tocado conocer. Y alguien que también me ha hecho... Le he hecho mucho... Mirta, Susana, sobre todo, le he hecho mucho feliz a mi familia. Ok. Porque que ellos me vean, sobre todo mi tía Ale que también falleció. Cuando yo empecé a ir a lo de Susana, a lo de Mirta, era como que no... Yo sentía como que a mi familia le estaba demostrando que yo servía para algo. Porque viste que siempre... Bueno, ir a lo de Mirta era como llegar, era como un diploma en la carrera, ¿no? Era como cantar con el Duque hoy. Claro. Era como ir a un recital de Lali, que te suba Lali y te chapa en el... El chape tour. El chape tour. Ir a lo de Mirta, no hay nada que se parezca hoy a lo de Mirta, porque... Desde comprarte el zapato, que esté bien lustrado, buscar la ropa... No, no, no podía comer, te temblaba el tenedor, se te caía todo. Susana, de las más grandes, y a alguien que también estoy muy agradecido de todo y siempre el lugar que me dio. Bien. ¿Nico Vázquez? Nico Vázquez, alguien que no frecuento mucho, lamentablemente, pero es alguien que cuando frecuento me hace muy feliz. Es un apasionado, un loco, una buena persona, un buen novio, una buena pareja, tiene una gran relación con Jimena, un tipo que busca, que le han pasado cosas en la vida muy fuertes, y que ha tenido un interés muy grande para sobrellevarla. Yo le tengo admiración a Nicolás. Bien. Te sé muy deportista, ¿no? Sí. Muy futbolero. Me encanta porque me estés... Yo no entiendo nada de fútbol, pero me encanta que me metés en los... No, no, me metés en el comentario de futbolistas de otra época, digo, sos fan de que... Yo soy... No soy cholulo con artistas. Ah, ¿no? Me pones a DiCaprio, y la verdad que... Yo en ese sentido tengo ego. No, DiCaprio, no te tengo miedo. Podemos actuar de igual a igual. También actúo de igual a igual con mi vieja, o sea, yo estoy a la altura de cualquiera. Ahora, con el deportista me muero. ¿Ah, sí? Sí, yo, a ver, te soy honesto, yo me crucé dos veces a Maradona y pensé que me moría. Pensé que me moría, pensé que me moría. No, no. Yo soy maradoniano. Ah, sí. A muerte, sí. Soy maradoniano, soy... Para mí Maradona es Dios y Jesús es Messi. Claro. Pero a Maradona lo veo, no sé, me ha cruzado con Héroes de los Andes, Orlando Romero, ni los conocés, Franchoni, el Indio Mesa, que era carnicelio y jugaba de tres en los Andes, el Beto Márcico, Rabina, Abramovich, el Loco Gatti. Me encanta cuando meten todo eso. Sí. Y yo era chico y eran héroes para mí. Tapia, Burruchaga, el día que vino Burruchaga a ver al otro, me dio ganas de besarlo, de llorar. Con los tenistas también. Claro, porque vos ibas encaminado, yo fui un gran tenista. Jugaba profesionalmente desde juvenil. Y entonces, nada, tú eras... Pero eras bueno, eras jugaba. Era mediocre, pero de primera. Medio... ¿Qué de primera? De primera. Con intenciones de progresar. Sí, jugaba en primera, no era genio, era del medio. Tuve la suerte de conocer a mi amigo Horacio de la Peña. Hace una semana jugué con Sabatina al tenis. Yo me hago el boludo como que es normal, pero me miro y digo, Gabi, conocí a Guillermo Vilas, a Batata Clare, con David Dalbaldian tengo también una amistad, con el Coria. La verdad que esta carrera me ha dado esos regalos de conocer a tipos que yo admiro mucho porque han hecho cosas que yo no pude. ¿Me entiendes? También a Fito Paz. Fito Paz nunca tuve la posibilidad de conocerlo. Es alguien que admiro mucho. Conoce... Bueno, yo soy muy amigo de Romina Ricci y nunca lo pude enganchar a Fito. ¿Ah, no? Jamás. Pero que... Romina, que es amiga, que haga un encuentro. Soy muy amigo de la hija de Margui y a Fito no le tengo... En un cumpleaños. Yo creo que lo veo y me mueve algo loco. A Andrés Carmaro lo conocí, a García Charly lo conocí, a Gustavo Cerati llegué a conocerlo gracias a Dios, al Flaco Spinetano, gente que admiro mucho. Pero bueno, me he dado mis gustos, sí, de conocer gente que admiro. Bueno, para cerrar, esta nómina, Martín Bossi, ¿qué podemos decir de Martín Bossi? ¿Qué puedo decir yo? ¿De mí? Sí. Es difícil lo hablar en tercera persona porque entras en una dimensión riquelmeana. Sí, pero es un juego. Yo soy alguien que... Yo sé, tengo claro, que soy absolutamente prescindible. Amplíame. Que si me muero mañana no pasa nada. No soy de los que creen, ¿viste? No pasa nada. O sea, el mundo sigue. Entonces ahí empecé a colocar mi ego bien puesto, a ser humilde. No, no soy más importante que nadie por llenar alguna vez un teatro. Y si mañana quiero que me recuerden, quiero que digan Martín Bossi, un buen tipo, un gran curioso. Nada más. Simple. Un talentoso, vamos a aclarar. Lo dejo por tu... Lo dejo por tu criterio. Pero un curioso que ha sacado alguna sonrisa y que no fue más allá que ahí, que no creyó nada en lo que vendía. Bien. Hago una pequeña pausa y vamos a hablar del próximo show que ya se viene en días. Sí, señor Marcelo Polino. Sí, Marcelo Polino. ¿Ya qué es tu casa el astral? El astral yo estoy conviviendo ahí con los gallos. Estoy con una relación muy linda con el dueño gallo. Ya dormimos ahí y somos toda una comunidad. 12 años sé que estoy conviviendo. Me parece muy bien. Pausa y nos cuenta todo Martín. Y seguimos en Polino Auténtico de esta versión íntima que me encanta hoy con Martín Bossi que lo estamos aprovechando al mango, Martín. La gente está muy contenta. Podés mandar todavía tweet siempre con buena onda. Es arroba Radio Mitre y también en Instagram Radio Mitre o un pequeño audio al 15 30030790. La gente está fascinada escuchándote y más fascinada va a estar cuando vaya al Teatro Astral obviamente a partir del 16 de marzo a verte. Sí, señor. Contanos un poco de qué viene. En realidad es un espectáculo es una experiencia donde el planteo que hacemos obviamente siempre en comedia mezclando comedia comicidad, stand-up imitaciones. Pero con unas puestas buenísimas. Sí, pero particularmente yo ya en Mar del Plata experimenté este tipo de espectáculos donde no me pongo una peluca no salgo del escenario es una hora 45, 50 comunicado con la gente bien clásico showman la categoría showman con instrumentos canta baila actúa imita y hace comedia y comicidad y el planteo en realidad es esto que nos sacaron nos sacaron la melodía nos sacaron el romanticismo nos sacaron la conexión nos sacaron muchas cosas bueno, todo eso lo vamos a recuperar aunque sea por una noche hay una aplicación que se llama el Martinder que voy a hacer conocer a la gente personas en vivo vamos a bailar de vuelta juntos vamos a escuchar canciones melódicas vamos a no hacemos un asado porque vamos presos pero digo yo creo que no es con el precio de la carne ¿cuánto iba a costar la entrada? si hacemos un asado tiene que costar 100 mil dólares pero tiene que ver con eso tiene que ver con un show que va a estimular el alma yo creo que hay shows buenos y malos y hay shows necesarios es un show necesario que a mí más que para que me vean a mí es un buen reflejo de lo que tendríamos que recuperar de lo que se perdió y estaba bueno realmente es un show muy emocionante con una banda muy grande una apuesta muy grande pero con un contacto donde no hay escenario prácticamente el escenario es el teatro vamos a cantar a bailar van a pasar muchas cosas va a haber muchos rituales que bueno volvamos a tomar mate hasta voy a repartir pan con manteca comer con la gente que es lo que yo comía cuando era chico vamos a hacer stand up vamos a jugar vamos a volver a lo lúdico esta cuestión de pertenencia que hubo en el mundial donde todos nos sentimos parte de una misma cosa eso va a suceder durante dos horas en el espectáculo que vamos a hacer el 16 de marzo divino ya están a la venta las entradas ya están a la venta las entradas y entusiasmado por aparte es un espectáculo el más real que me tocó hacer donde gracias a una evolución ya no necesito andar disfrazándome para jugar con la gente y nada va a ser algo que va a ser fuerte va a ser muy fuerte para mí al menos y un lujo tenerte en la cartelera de la calle corriente porque no lo va a decir él pero siempre que se presenta vos si estás o en el primer lugar o en el segundo de recaudaciones y de presencia del público o sea en un mercado que cada vez se va achicando cada vez más y cada vez la gente elige más lo que hay que ver porque la economía que estamos atravesando es difícil siempre estás encabezando las listas de recaudación y de espectadores ¿no? han sido muy piadosos conmigo la gente y agradezco no, sos muy talentoso y haces muy bien tu trabajo gracias no hay que ser modesto si está bien hecho está bien hecho gracias pero bueno nada hay un planteo grande yo siempre digo odiadores abstenerse los amadores que vengan porque vamos a hacer unas preguntas en voz alta de lo que dejamos de ser y estaría bueno recuperar Martín Poso ha sido un placer verte espero que nos vea siempre hicimos más seguido pero siempre encontrarnos copados me da alegría verte te digo gracias pero gracias no necesito chuparte no necesito nada a mi me importa todo pero gracias porque la verdad que la calidez que siempre me mostrás es hermoso cruzarte la verdad que gracias de verdad gracias no sé